Rickson Gracie enfrentó a innumerables maestros de varios estilos de artes marciales y los derrotó a todos. Tal vez sea el mejor luchador de todos los tiempos. Gracie es un maestro de la técnica conocida como jiu-jitsu. Utiliza la mecánica humana con un efecto devastador. Gracie explota las debilidades anatómicas para someter a sus oponentes y hacerlos arrodillar. Muchos luchadores se sienten cómodos al pelear a cierta distancia, patean, usan sus puños y permanecen alejados de ti. El suelo es como el hogar para nosotros. Quiero acercarme a mi oponente. Una vez que estoy cerca, puedo ir a su cuerpo, a sus piernas e incluso a su cabeza. Tan pronto estoy ahí, lo derribo. Él estará en mi territorio y ahí puedo estrangularlo, aprisionarlo con mis brazos o bloquearlo con las rodillas en cualquier articulación. Ese es el jiu-jitsu de Gracie. El secreto del estilo de Gracie es la anatomía. Los antiguos maestros de jiu-jitsu estudiaron cuidadosamente el cuerpo humano para hallar la manera de destruirlo. Su principal herramienta no es el impacto, ni siquiera la fuerza. Es el apalancamiento. Las articulaciones en forma de bisagra como los codos y las rodillas funcionan mejor en una dirección. Gracie conoce formas para hacer que giran en la dirección contraria. Es física pura, aplicada contra los eslabones más débiles del cuerpo. Rickson nunca había probado su habilidad hasta el límite por temor a mutilar a sus adversarios. Finalmente encuentra un oponente con quien puede hacerlo. Tres, dos, uno. Rickson aplica 300 kilogramos de fuerza lateral al atlas. La articulación crítica que hay entre el cráneo y la espina dorsal, lo único que mantiene unida la cabeza al resto del cuerpo. Demasiada presión y la espina se rompería y paralizaría o mataría a la víctima. Pero Gracie solo aplica el castigo suficiente para inducir a su oponente a rendirse. Él usa su cuerpo entero para atrapar a su oponente. Es como si el esqueleto de su víctima estuviera aprisionado dentro de una jaula de músculo y hueso. El cuerpo humano simplemente es tan fuerte como el más débil de sus ligamentos. Y el arte de Gracie aplica la mayor presión en los puntos más débiles. Para lograr la victoria sin lanzar un solo golpe y sin dejar una sola huella. La ciencia ha puesto las leyendas a prueba. Un maestro luchador puede derrotar a su oponente con un golpe.